Hola, buenas tardes, mi nombre es Matías Garriazabal y voy a correr con un Speed Car número 50 el equipo es Garriazabal Motor Racing el año pasado arranqué con un TZT un FIA 125 peleamos en campeonato y bueno, ahora este año me banqué del FIA y vamos a probar suerte con un motor Renault